Así que, como dijo él, muy importante, algo que yo capté, decía, dependemos de los compradores, ¿verdad? Si usted vende su producto, el comprador también merece una buena atención, higiénico. Así que los felicito en lo personal. En esta tarde, pues, tenemos las palabras del señor alcalde municipal, representante de nuestro pueblo como autoridad. Así que, lo vamos a recibir con fuertes aplausos. Aplausos para nuestro señor alcalde, por favor. Muy bien, tenemos acá a un compañero de él. Bien, señores, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Para nosotros es un gusto y un privilegio estar saludando a cada uno de ustedes, porque gracias a la bendición de Dios podemos saludarnos, ¿verdad? Sabemos que aquí en Pachún tenemos mucho que trabajar. Aquí en Pachún, si hablamos del sector mercado, tenemos mucho que hacer. Pero depende de cada uno de ustedes y depende de nosotros. Si nos trabajamos coordinadamente, seguramente hacemos muy grandes cosas. Hoy tenemos la intención y con la voluntad del señor alcalde, también con el apoyo de la directiva, decidimos pintar el mercado. Y lo vamos a hacer en estos días, con la colaboración de cada uno de ustedes. Si se da cuenta, mucha gente viene y ¿dónde está el mercado? Lo pregunta. Ahorita está identificado con muchas, podríamos decir, empresas particulares. Pero ahorita queremos uniformar todo eso para que se vea bien identificado como patrullero. Si ustedes se dan cuenta, vamos a pintar del color, como está la municipalidad, que eso nos identifica a nivel mundial. Una parte ya lo tenemos pintado, ahora nos falta la otra parte y lo vamos a hacer juntamente con ustedes. Estamos viendo aquí el desarrollo para que todos vendamos mejor, ¿verdad? Para que nuestros clientes vengan y que compren y estén satisfechos, ¿verdad? Y es lo que estamos buscando. No estamos buscando intereses personales, sino que nosotros estamos buscando para que nuestros clientes vengan y que compren satisfactoriamente. Ahorita muestra de ellos, empezamos con la limpieza. Y tenemos, el año pasado, me acuerdo, o hace dos años, si no estoy mal, nos hizo falta agua. Gracias, señor Dolce, ahorita tenemos cinco o seis camiones ya listos. Y van para la segunda vuelta para que nosotros limpiemos donde sea necesario.